Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en el unboxing de Perfect Choice, unos audífonos que me acabo de comprar, como saben soy fan de Perfect Choice y pienso la verdad sinceramente que es una marca muy chida, es económica y aparte tiene preguntas bien padres y bueno acabo de irme a comprar hace unas horas, tendrá como unas 5 o 6 horas que me fui a comprar estos audífonos y bueno aquí los están viendo, aquí On Air Headphones Perfect Choice, me salieron económicos la verdad, yo tenía pensado comprarme algo bien cariñoso, algo bien caro y bien choncho pero dije bueno allí tiene unos Perfect Choice y no se ven tan mal la verdad son sencillitos, tienen su micrófono integrado, control de volumen y gran calidad de sonido Pues vamos a hacer el unboxing y vamos a abrirlo, si es que creo que es de aquí, de aquí atrás, sino ahorita rompo la caja chingue su madre, ah es que tiene unos pinches seguros No quiere salir esta chingadera, ok a ver aguantenme, tiene un pinche sellito de, vamos a ver donde está mi cúter, mi cúter, pinches rateros, valen gorro, a ver aguantenme tantito, las pinches tijeras estas, es que tiene un pinche sellito aquí atrás, que no se ve, aquí en esta parte Entonces espérenme tantito en lo que lo trato de abrir Y sinceramente la pinche caja no me la voy a quedar, ¿verdad? ¿Dónde me saco esta madre? Tiene unas pestañas aquí Ok, vamos a tratar de abrirlo Lento y consideradamente normal, como gente normal y civilizada, ¿verdad? Ahí está, ahí está, ahí va abriendo, ahí va abriendo, a ver déjenme, les bajo un poco la cámara Ok Pues, esta madre era para colgarlo Esta madre, aquí es, por ahí Vamos a sacarlo a saber qué tal Digo, estos son los audífonos, aquí dicen un montón de pendejadas Vale, dice, ideal for videoconference and multimedia, excellent stereo sound performance Cable with built in microphone and volume control Y abajo dice básicamente lo mismo, no más que en español, ¿no? Ideal para videoconferencias y multimedia, excelente calidad de sonido estéreo, micrófono integrado en cable y control de volumen Como saben, pues estos ya fueron, de hecho de este lado no tiene la bocina No se escucha tan chido, aparte Muchos me han dicho que no les gusta el tono de la voz, cómo se oye ni nada de esto Entonces, pues yo pienso que ya era hora, más que nada, pues de cambiarlos, ¿no? Ay, qué pinche cámara, cómo le gusta estar chueca, qué pedo Ya Total, que también Freedom, como saben es mi network Me dijo, es que ya cambiarle carnal Porque se escucha muy feo el tono de tu voz con esos micrófonos No salen tan caros Y bueno, eso ya fue hace alrededor como de dos meses cuando me lo dijo No había tenido chance de ir a comprar ni nada de este pedo Pero pues ahora sí, vamos a sacarlo Bueno, así, ¿verdad? Para que lo vayan Ahí está Ay cabrón, pero me, 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 me Ahorita les enseño aquí a través Así Que este pedo Salida estéreo, conectores Son las especificaciones técnicas, ¿no? Dice conectores 3,5 milímetros Impendencia De entrada No tengo ni idea de qué es eso Sensibilidad 1,5 dB Longitud del cable 2 metros Oigan, está muy bien La verdad, está muy padre Conecta la tarjeta de audio de tu computadora Para hacer anotaciones Vamos a guardarlo por ahí Uy, lo saca al revés Y bueno, en fin Aquí está Básicamente El micrófono Es igual que este Porque pues es obvio Son Son de la misma marca ¿No? Son de la misma marca Nada más que estos ya están más Ay güey Esto no es pro Esto ya no tiene nada Lo dejamos por allá Y serían siendo estos ¿No? Vendrían siendo estos Qué bonitos están Esta madre que Yo dije ¿Por qué tienen este cable Aquí? Ahí está Qué pido Ya caíte pinche caja Este Aquí tiene un cablecito Y dije ¿Qué pedo con eso? Es para que se estire este pedo Por si tienes muy grande La chompeta Así como yo Y pues no tengas pedo ¿No? Bastante sencillos Son muy comunes Están flexibles Eso me gustó Son unas bocinas Grandes Bastante grandes Digo No se alcanza a ver Pero aquí tiene como Un dirito Que supongo que es donde está El vibrato de De El vibrato ¿No? ¿Cómo se llama? El Twitter De la bocina ¿No? Donde viene Aquí Aquí Justamente en medio Tiene un hoyito Tiene su cable para estirarlo Bastante económico Bastante Bonito Y esperemos que Funcione bastante padre ¿No? Como estos Obviamente no se los voy a mostrar Ahorita porque Al momento de Yo quitar estos Y conectar los nuevos Va a ser un Choque que no me va a dejar Grabar bien ¿Ok? Y este es su cable Con sus dos colorines Que vienen ahí Con unas Cosillas de Plástico Para protección Sencillas Estas cositas Siempre ando por acá Yo con Así viéndolo No y no Está por acá La cámara Ok Ahí está No quería salir Y ahí está Y básicamente Este sería el unboxing De este pedo No tiene gran ciencia La verdad No tiene así Como que un chingo De papeles De la chingada Y bueno Por lo menos Estos van a ser Los nuevos audífonos Con los que vamos a grabar Nuevo micrófono Con el que vamos a grabar Vean que el pinche cable Está pero O sea Ven Ven Por Dios Está larguísimo Esta cosa Está larguísimo Ahora están bonitos Todo Bueno Suponiendo ¿No? Ahí no tengo las orejas Pero pues bueno Suponiendo Es suponiendo Esto nada más La verdad es que Por lo mientras Estos nos van a servir Para grabar los gameplays Porque Vamos a tener Muchos nuevos juegos Aquí en En el canal Pero muchos 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 nuevos juegos De hecho No tengo nada Ya de espacio Ay cabrón ¿Qué hice? No sé qué hice Es una TING Bueno les digo No tengo nada de espacio Ahorita Como para estar subiendo Todos los videos Todos los juegos Nuevos que han estado saliendo Pero vamos a echarle ganas Vamos a intentar subir Yo creo que Yo estaba pensando Ahorita Hace un rato Que lo más seguro Es que vamos a tener Que subir Aproximadamente Unos No sé Como dos O tres El sábado Y el domingo Para poder Ponernos al parejo Porque hay muchos Juegos nuevos Y muchos En los cuales Vamos a jugar Con Broccoli Gaming ¿Ok? Vamos a jugar Uno de Batman Que él encontró Que está bien Chingón Y es de Shooter Vamos a ver Qué tal nos va En ese juego Esperemos que nos vaya bien Digo yo no soy fan De los superhéroes Ni ese pedo Y mucho menos De Batman Porque ya me tiene Hasta el pit Batman Yo lo conozco Desde hace un chingo De tiempo Conozco comics Conozco A donde quiera Que veo Hay Batman Entonces pues No soy muy fan Sé que a ustedes Si les gusta Espero que les vaya A gustar los videos Le voy a tratar De echar ganas A ver que nos Cómo nos va Y bueno Pues esto sería El unboxing Un poquito de noticias De lo que va a pasar Y bueno Como les menciono Esto va a ser Lo que nos va a ayudar A grabar Por lo mientras Ya después con tiempo Espero poder Ah chinga ¿Qué es esto? Ah nada Nada ¿Qué? Está roto No No, no estaba roto Esto es una cosilla Por ahí De fabricación Y pues total Que esto Me vino costando 140 pesos La verdad Está baratito Está muy chido Esperemos que tenga Buen audio Bueno estos ya van a ser Con los que voy a estar Grabando Y que otra cosa Les iba a decir Ya con tiempo Ya con tiempo Ya con tiempo Y dinero Voy a comprar unos Bien profesionales Bien pinches Chonchotes Porque si Se me antoja tener Unos pinches audífonos Que suenen así De Bien cañón Como Grito metalero Y con Mejor Este Para grabar ¿No? Mejor micrófono Me caga Que se dobla así Me choco Esta madre Pero me da miedo Estirarlo Y que le rompa La madre Porque los acabo De comprar Creo que ya Si creo que ya En fin banda Pues hasta aquí Voy a dejar Este unboxing Espero que les haya gustado La verdad Es súper sencillo Está baratito Yo Ya si quieren Me preguntan Ya después Verán como Se escucha Ya grabado Y todo Espero Que les haya gustado No olviden Compartir Y suscribirse Y nos vemos En la próxima Bandita Bye Bye Bye